El Senador, Directivo de la Universidad, Rector, la verdad muchas gracias a todos por este evento necesario. Yo voy a asumir como me toca una postura institucional, pero quisiera antes hacer dos aclaraciones y si quiere un comentario sobre la interesante disquisición del señor Procurador para pasar a las responsabilidades particulares del Ministerio de Salud y Protección Social en este debate necesario. Primero, el Ministerio de Salud tiene, si se quiere, un protagonismo secundario. Nosotros somos un actor de reparto en este diálogo social. Estamos cumpliendo una orden expresa de la Corte Constitucional. Lo estamos haciendo siendo conscientes de nuestras obligaciones, de nuestros límites, pero también quiero ser vehemente al decir que lo estamos haciendo con convicción. No simplemente estamos cumpliendo una orden. Yo creo que también lo estamos haciendo con convicción plena de lo que estamos haciendo y voy a reiterar esto una y otra vez. Parece que la conferencia del señor Procurador fue interesante porque de alguna manera se salió de los aspectos jurídicos más puntuales e hizo una reflexión más de fondo sobre los asuntos de qué determina el cambio social. Me parece que en su conferencia hay, si se quiere, como dos fuerzas antagónicas y yo podría decir, contradictorias. Uno de estos aspectos difíciles, controvertidos, puede tener dos visiones distintas del cambio social. La primera le da protagonismo a la cultura, a lo que está en la mente o en el corazón de los hombres. Uno la asocia en la historia de la ciencia política, tal vez, sincero yo, un experto, a Alexis de Tocqueville, que dijo por primera vez lo que importa, no son las leyes escritas en los papeles, sino aquellas escritas en el corazón de los hombres. Así lo había dicho Rousseau años atrás. Incluso Tocqueville lo decía de una manera bonita, hablaba de los hábitos del corazón. Me parece que de alguna manera la primera visión del Procurador nos llama la atención sobre eso. Que en el fondo no van a ser las formas constitucionales ni jurisprudenciales, no van a ser las leyes o los decretos o los actos administrativos quienes van a determinar este debate, sino va a ser lo que está pasando en la mente y en el corazón de nosotros ciudadanos en esta democracia. Pero después, de alguna manera utiliza un argumento en el que yo no estoy de acuerdo. Y es el argumento de que una innovación constitucional, una forma constitucional, va a poner en marcha un proceso de cambio social que va a terminar en excesos a la hora de aplicar la eutanasia. Es el típico argumento de la pendiente resbaladiza. Hay una pequeña innovación que tiene en principio unos límites, que no toca si se quiere los aspectos más controversiales o polémicos, pero que con el tiempo se va, podríamos decirlo de esta manera, degenerando hasta llegar al caso excesivo, éticamente inaceptable. Algunos de los ejemplos los puso el señor Procurador. Yo no creo que esto sea así. Yo creo que en Colombia hemos practicado desde el año 1991 una fuerte de optimismo republicano, en el sentido que somos capaces de decir que desde las formas constitucionales se puede impulsar un cambio social responsable. Se puede ir más allá de los hábitos del corazón, se puede incluso desde las formas constitucionales cambiar para bien la mente de la gente, pero se puede hacerlo sin caer en excesos y en temas que son claramente antiéticos. No creo que con lo que ha dicho la Corte desde el año 97, y mucho menos con la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, nosotros vamos a llegar a un punto en el cual vamos a desechar las personas que no son útiles a la sociedad. No creo que estamos corriendo ese peligro. Creo que estamos en un asunto muy distinto, que es simplemente tratar de decidir entre dos muertes inminentes, separadas por días, muchas veces por semanas. Y estamos protegiendo algo que la Constitución dice que debe proteger, es la autonomía y libertad de los individuos. Con esto, y voy a hacer alusiones en el transcurso de mi conferencia, quiero volver ya al papel del Ministerio de Salud y Protección Social. No solo en este tema, sino en muchos temas, permanente con la Corte Constitucional. Ustedes lo saben, el derecho a la salud no era en la Constitución del 91, por lo menos en la letra no aparece como un derecho fundamental, pero desde muy temprano lo fue, desde el año 94, 95, primero por conexidad con la vida y después de manera autónoma. En este caso, lo primero que hicimos nosotros con un grupo de bioeticistas fue revisar las dos sentencias. Sentarnos a revisar la sentencia 239 del año 97, del doctor Carlos Gaviria, que en paz descanse, que comienza, yo creo que, a hacer unos argumentos interesantes. Y cito, literalmente, condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, escaso, cuando no lo desea y padece de profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de autonomía como sujeto moral. Ese solo párrafo nos empieza a dar los elementos para responder la pregunta que se plantea en el foro. Y aquí surgen los dos elementos fundamentales para llegar a la conclusión que llega, la 239 del 97, y es que si vamos a proteger la dignidad del ser humano y vamos a respetar su autonomía y su libre elección, el derecho a morir dignamente, se empieza a configurar entonces como un derecho fundamental. Ese es, en el fondo, el argumento central de la sentencia 239 del año 97. Es casi un silogismo. Primera premisa, protección y reconocimiento del individuo como sujeto capaz y responsable, que yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que partir del libre albedrío de que los sujetos son libres. Incluso leyendo la sentencia esta semana me llamó la atención el argumento de salvamento de votos del exmagistrado José Gregorio Hernández que decía que un enfermo terminal no tiene autonomía, no puede reconocerle su capacidad volitiva para tomar decisiones. Yo no creo que eso pueda ser así. Entonces, primera premisa, protección a la autonomía de la persona. Segunda, respeto irrestricto a la dignidad para concluir entonces en la protección del derecho a morir dignamente como derecho fundamental. Eso no lo dice el ministerio. Eso es lo que dice la sentencia 239 del año 97. La sentencia, como ustedes bien lo saben, termina en una exhortación al Congreso a trascender este silogismo y llevarlo a una reglamentación práctica. Reglamentación de la eutanasia en unos casos particulares. O más bien, nosotros las discusiones que tuvimos con muchos de ustedes aquí ni siquiera queríamos hablar de eutanasia, sino de muerte digna. Derecho a morir dignamente. A veces las precesiones semánticas son importantes, a veces nos enredan más de la cuenta, pero es el derecho a morir dignamente. Después vino la sentencia T-970 del año 2014, la que nos tiene aquí, donde retoma la fundamentación jurídica y vuelve a reiterar un hecho que ya hacía parte de nuestra jurisprudencia, es el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental. La pregunta aquí planteada ya había sido respondida por la Corte Constitucional. Y dice lo siguiente después, la 970, yo creo que aquí comienza a construirse el argumento. La ausencia de regulación, usted lo conoce bien, el senador Menetti, usted ha intentado, una y otra vez, pero el hecho cierto, jurídico, institucional, es que no tenemos regulación construida por el Congreso. Entonces dijo la Corte hace un año, la ausencia de regulación de un derecho fundamental por parte del legislador no puede convertirse en un obstáculo para su ejercicio, por lo que es necesario fijar lineamientos para su garantía mientras el legislador la hace. Y plantea esa sentencia una suerte de principios, sobre todo en tres temas. En un tema de lo que nosotros en nuestra discusión tenemos llamados un hecho objetivo y es paciente o enfermedad terminal, el consentimiento libre o informado y el hecho de que el procedimiento tiene que ser practicado por un médico. Esa sentencia 970 es bastante reiterativa en esos temas. Estamos hablando de enfermos terminales, estamos hablando de que tiene que existir en todo caso aunado al hecho objetivo del enfermo terminal un consentimiento libre e informado e inequívoco y el procedimiento tiene que ser practicado por un médico. No estamos hablando por ejemplo de suicidio asistido. Eso lo dice la 970 y después le imparte unas órdenes bastante explícitas al ministerio. Dice que primero debemos disponer de todo lo necesario para que sobre todo los prestadores de servicios de salud y sobre todo aquellos de alta complejidad conformen unos comités interdisciplinarios y también dice que el ministerio debe sugerirle a los médicos un protocolo que sirva como referente para la elaboración o la práctica de los procedimientos que garanticen el derecho a morir dignamente y vuelve la sentencia de 970 a exhortar al Congreso a que se reglamente. No era una tarea fácil. Nos dieron 30 días para cumplir estas órdenes. Estas órdenes implicaban un acto administrativo que de alguna manera como lo voy a explicar en algunos minutos defina una ruta y permita llevar esto a la práctica. Pero con un grupo de bibeticistas no encerrados en la torre de marfil no de espaldas a la sociedad sino tratando de ver estas discusiones con la prudencia y la determinación que requieren empezamos a dar algunos debates. Primeros puntos importantes yo creo que el Ministerio fue en toda esta discusión prudente y consciente de sus límites. Desde el comienzo por ejemplo decidimos que el tema complejo de que pasa con los menores de edad no podía reglamentarse. No puede hacerlo el Ministerio. Tiene que hacerse por el Congreso. Solamente el Congreso con la discusión y la deliberación democrática puede darle a esa decisión la legitimidad que necesita la sociedad para sentirse tranquila. En ese tema vuelvo y repito el Ministerio no puede decir nada y por lo tanto el procedimiento habla solamente se circunscribe a los mayores de edad. También en otro tema complejo que es el consentimiento sustituto. La persona un enfermo terminal que no pueda expresar esa voluntad inequívoca libre e informada nosotros dijimos en ese caso no puede practicarse salvo una sola excepción cuando exista voluntad previa constatable o verificable de alguna manera. Lo mencionó también el Procurador aquí en varios de sus ejemplos de los casos más extremos de los excesos que podrían cometerse y es la familia decide de alguna manera decir este familiar pasa al calzo. No estamos en los casos de consentimiento sustituto diciendo nada porque vuelvo y repito esa reglamentación en esos casos más complejos donde se pueden prestar excesos le corresponde al Congreso de la República. Vuelvo y repito siendo muy conscientes en el Ministerio de los límites que teníamos como estábamos cumpliendo una orden con convicción pero cumpliendo una orden y hay temas que necesitan de la deliberación democrática para ganar la legitimidad. En los temas de enfermedades crónicas y degenerativas no terminales también dijimos no podemos tomar una decisión cuando no hay enfermedad terminal. nuevamente senador Benedetti le corresponderá al Congreso de la República pronunciarse al respecto lo mismo que en los temas de suicidio asistido. En un solo tema complejo polémico controvertido el Ministerio decidió en la resolución tomar una decisión y lo hicimos por dos razones una que podríamos decir es jurisprudencial o legal y la otra es práctica y es en el tema de opresión de conciencia y lo hicimos porque en este tema existía ya o existe en nuestro país una jurisprudencia repetida consistente de la Corte Constitucional y nosotros lo que hicimos fue simplemente traer esa jurisprudencia repetida que no deja dudas que no es ambigua a la resolución. Sobre el tema de opresión de conciencia quisiera entonces traer a cuento lo que dice la sentencia C-355 del año 2006 que es la sentencia sobre el aborto. Dice o dijo en su momento la Corte Constitucional la opresión de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado solo es posible reconocerlo a personas naturales de manera que no puedan existir clínicas hospitales centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en la sentencia. Creo que es bastante clara la Corte Constitucional al respecto no solamente allí hay otras sentencias donde se repite lo mismo por lo tanto nosotros en dos partes de la resolución decimos aquí no cabe la opresión de conciencia institucional ese es el elemento jurídico pero hay otro práctico que incluso nos lleva a ser en este tema poco más estrictos que en el tema del aborto piensen ustedes en un paciente o en un enfermo terminal en uno de cuidados intensivos que declara el deseo de someterse al procedimiento se cumplen todos los requisitos hay expresión de conciencia institucional la institución el hospital la IPD se decide que no va a hacerlo allí trasladar al paciente a otra institución sería yo creo que antiético y prácticamente en muchos casos imposible obedeciendo a esas dos razones la práctica y la institucional entonces nosotros decimos en la resolución que en este caso no cabe la opresión de conciencia institucional a sabiendas de que es un tema complejo ¿qué es lo que hizo el ministerio para cumplir las órdenes de la corte entonces? lo que hizo fue diseñar lo que nosotros llamamos con todo respeto una ruta institucional un procedimiento recuerden que la orden habla de dos temas fundamentales que son la creación de los comités interdisciplinarios en las IPS de un lado y el protocolo para la ejecución del procedimiento del otro y voy a describirles yo creo que tenemos que hacer un poco de pedagogía en qué consiste ese procedimiento el procedimiento empieza con lo que podríamos llamar el hecho subjetivo tal vez el más importante que yo sigo creyendo que lo que estamos protegiendo ante todo es la libertad del individuo la autonomía de alguna manera las constituciones nacen para eso para proteger al individuo del estado y de la sociedad y este hecho nace entonces de un paciente mayor de 18 años que solicita la protección que invoca el derecho a morir dignamente es la persona quien pone en marcha el procedimiento solo pueden hacerlo sus familiares porque recuerden no hay consentimiento sustituto si previamente existe una manifestación de la voluntad un texto por escrito incluso hoy en día la gente graba unos videos los pone allá para que el mundo sepa cuál es su voluntad y ahí nace el tema es el hecho objetivo primero la persona vuelvo y repito mayor de 18 años tiene que ser mayor de edad solicita la protección después viene lo que podríamos llamar la valoración objetiva que tiene que hacer en principio el médico tratante y la valoración objetiva es la valoración de las condiciones de enfermedad terminal y ahí nosotros tuvimos un debate interesante algunos de ustedes lo conocen en nuestras reuniones sobre si la parametrización dijéramos de esta manera de la enfermedad terminal debía ser sugerida o debía ser obligatoria respetando la autonomía médica nosotros simplemente hicimos o anexamos a la resolución un texto o una parametrización de la sociedad española de cuidados paliativos que le da una guía al médico tratante para determinar las condiciones objetivas de enfermo terminal sobre eso hubo una discusión y lo digo claramente no nos pusimos de acuerdo algunos de los miembros de los biobeticistas con quienes discutimos esto creían que esas condiciones de enfermedad terminal debían ser obligatorias eso es deberíamos restringir en ese ámbito particular complejo la autonomía médica nosotros dijimos no prima en ese ámbito la autonomía médica pero vamos a hacer una suerte de texto vamos a anexar a la resolución una suerte de texto que dé algunas guías como sucede también en las regulaciones que hacemos existen guías que son recomendaciones en esta resolución hay también una recomendación entonces viene primero la determinación o segundo la persona dijo yo quiero la protección condiciones objetivas la persona es un enfermo terminal y después el mismo médico tratante tiene que determinar la competencia del paciente mayor de 18 años psicológica para decir no es simplemente una depresión transitoria la que lo está llevando a tomar esta decisión si el médico tratante dice las dos condiciones se cumplen tanto el hecho objetivo como el paciente está en pleno uso de razón y solicita en ejercicio de su autonomía la protección al derecho estamos hablando de un derecho lo que tiene que hacer y este es un punto también fundamental el médico tratante es de manera clara expresarle a el paciente sus opciones y las opciones yo creo que uno podría definir al doctor Ricardo en cuatro la prolongación de la vida la limitación del esfuerzo terapéutico cuidados pariativos o lo que podríamos llamar muerte anticipada la persona tiene que estar plenamente informada de cuáles son las opciones en ese momento si esto se da se cumple tanto el hecho subjetivo como el hecho objetivo viene el comité la IPS hospital clínica tiene que tener un comité interdisciplinario donde va a haber un psicólogo psiquiatra un médico y un abogado que vuelve a examinar verifica que los criterios que fueron los que dispuso la corte y reglamentó el ministerio de enfermedad terminal de competencia de capacidad volitiva y de consentimiento libre informado e inequívoco se cumplen y es el comité quien autoriza para que un médico realice el procedimiento si el comité ya pasó tiene alguna duda puede contar con o solicita una asesoría como tiene que ser esto tiene que tener un procedimiento tiene que tener un orden en el fondo la legitimidad también nace de tener una ruta clara donde cada quien sea consciente de cuál es su responsabilidad pero si el comité autoriza designa al médico para que practique el procedimiento y el médico en ese momento la persona designada puede ser un objetor de conciencia puede decir yo no quiero realizar el procedimiento en 24 horas tendrá que existir un médico designado no objetor de conciencia para realizar el procedimiento y después se realiza el procedimiento eso es lo que hace la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social miren que es un tema complejo porque empezamos la disquisición con una disquisición filosófica si se quiere con un silogismo después la 970 nos lleva a ciertas consideraciones prácticas y después es el Ministerio que tiene que aterrizar esas consideraciones prácticas en una ruta específica que fue nuestra labor en este tema donde es la sociedad que está tratando de encontrar una forma de si se quiere ampliar el ámbito de dignidad de sus ciudadanos somos conscientes en todo momento de la complejidad somos conscientes en todo momento de la necesidad de tener estos debates de cara y de frente al país y de frente a todos pero creemos y vuelvo a hacer si se quiere vocero de ese llamémoslo de esta forma optimismo republicano y es que de las formas constitucionales se puede impulsar el cambio social para bien y la sociedad puede ir transformando se puede ir ampliando el ámbito de la aplicación de sus derechos sin llegar a excesos nos falta todavía en eso tenemos que ser claros y bastante explícitos una partecita de la tarea y tiene que tiene que ver con la definición plena por ahora simplemente unas recomendaciones del protocolo para aplicación del procedimiento el ministerio está haciendo una revisión sistemática de la literatura y está construyendo un consenso en expertos donde van a participar las sociedades científicas bioticistas y los miembros de nuestra sociedad más preparados para dar una recomendación clara sobre el procedimiento que es tal vez el último elemento por ahora estamos simplemente haciendo referencias a la literatura internacional trabajando como trabajamos muchas veces en medicina recogiendo la mejor de la evidencia sin todavía haber construido un consenso pleno al interior de nuestro país pero eso no significa que no podamos por ahora operar o sea la resolución ya ha tenido y seguramente va a seguir teniendo consideraciones prácticas o consecuencias prácticas mejor para concluir quisiera hacer cuatro comentarios distintos yo creo que desde el ministerio de salud y protección social hablamos con responsabilidad y cumplimos lo que se nos mandó y es regular el derecho a la muerte digna o a la muerte anticipada con prudencia con responsabilidad trabajando como toca como tiene que ser seguramente seguirán los debates esto no termina aquí como bien dice el procurador y lo que queremos en el ministerio de salud ministerio de salud y protección social lo que quiere el gobierno del presidente santos y yo creo que lo que quiere la sociedad colombiana no es un consenso absoluto yo creo que lo que deseamos todos en una sociedad democrática es tolerancia y respeto para lo que John Stuart Mill llamaba todas las experiencias o formas o formas de vivir la vida yo creo que eso es fundamental y así seguiremos vuelvo y repito que lo que se trata en últimas es de proteger la dignidad y la autonomía de las personas el paso más importante yo creo que ahora le corresponde al congreso y de dos formas no solamente para regular los asuntos que no fueron regulados porque no podían ser regulados por el ministerio de salud y protección social sino también senador Benedetti yo creo que la discusión de estos asuntos en el congreso le confiere mayor legitimidad a lo que estamos haciendo yo sigo creyendo en la democracia representativa a pesar de su desgaste en el mundo es el congreso en últimas quien le confiere legitimidad a muchas de las decisiones sociales y yo creo que es inaplazable que en el congreso de la república se aborden algunos de estos temas ahora tampoco quiero solallar las dificultades porque a veces como sociedad practicamos la autoflagelación o lo que Albert Hisman llamaba la fracasomanía en Holanda los tiempos fueron parecidos en el año 1973 los jueces por primera vez dijeron debe regularse algo como el derecho a morir dignamente solamente muchos años después en el año 1990 se tuvo ya una ley plenamente aprobada por el congreso esto toma tiempo y el cambio social es difícil e involucra necesariamente este círculo ojalá positivo entre las formas constitucionales alimentando lo que pasa en el corazón los hábitos del corazón para utilizar la expresión feliz de Alexis de Toqueville y los hábitos del corazón van cambiando también nuestras leyes y nuestras formas constitucionales pero muy importante la labor pendiente del congreso de la república y seguramente no sé si yo pero el ministerio acompañará este debate quiero decir algo también sobre un tema importante que ya sí le compete directamente al ministerio y es el tema de los cuidados paliativos estuve leyendo hace dos semanas el debate en los Estados Unidos y el debate en los Estados Unidos es muy similar al de aquí de parte de ciertas asignaciones médicas de los paliativistas surge una preocupación que yo comparto y yo creo que tenemos que ser conscientes de ella que el derecho a morir dignamente la eutanasia de lo que estamos hablando no se convierte en un sustituto a la existencia de cuidados paliativos y yo creo que ahí tenemos varios desafíos como sociedad no solamente reglamentar la ley de cuidados paliativos pero más allá de los aspectos reglamentarios es tema de talento humano el país necesita más paliativistas y un tema de el acceso a los medicamentos donde hace un año largo discutíamos todavía todas las restricciones que existen yo creo que este debate también nos debe servir para fortalecer las capacidades que tenemos como sociedad y eso no solamente es labor del Estado es labor de todos en el asunto de cuidados paliativos por ahora tal vez con optimismo queremos decir que esa disyuntiva creemos todavía repito que es una disyuntiva falsa entre cuidados paliativos y muerte anticipada la tenemos que manejar con cuidado vuelvo a las opciones prolongación de la vida limitación del esfuerzo terapéutico cuidados paliativos y muerte anticipada queremos que todas las opciones existan y existan de verdad no solamente en teoría y ahí la importancia de fortalecer el país vuelvo y repito construir capacidades como sociedad eso no solamente lo hace el Ministerio de Salud no solamente lo hace el Estado lo hacemos todos y ahí tenemos una tarea pendiente en el área de cuidados paliativos y quiero terminar con este último tema que yo creo que también es importante porque esto hable un debate que va más allá del tema de muerte digna y utilizando los mismos o el mismo lenguaje de muchas de las sentencias el tema de distanasia yo creo que también tiene que estar sobre la mesa hace un año largo fui invitado por la Universidad del Rosario a un foro no como este un poco más fácil sobre cuidado del dolor y desde entonces hago una confesión me interacé por este tema particular de distanasia o la necesidad que tenemos como sociedad porque tenemos unos incentivos perversos en nuestro sistema de salud de muchos casos limitar el esfuerzo terapéutico he leído varios libros voy a comentarle simplemente dos o tres cosas que me han llamado la atención uno publicado hace cuatro meses un médico de la Universidad de Harvard Angelo Volández llamaba la atención a sus colegas casi de manera desesperada el libro se llama La Conversación diciéndoles señores tenemos que poner un alto a este frenesí tecnológico hacer un alto en el camino conversar con los pacientes entender cuáles son sus necesidades qué es lo que pasa al final de la vida me llamó la atención que era un libro escrito por un médico y empezaba con lo obvio sin yo ser médico citando el juramento hipocrático yo decía si en medicina un médico que ha ido y venido tiene que empezar un libro sobre este tema empezando por lo obvio es que algo no está funcionando bien Karen Butler una periodista norteamericana yo creo que es uno de los libros más bonitos que he leído en los últimos años se llama Tocando las puertas del cielo relata la historia de su padre sometido por cinco o seis años a lo que uno podría llamar una suerte de tortura institucionalizada por el sistema de salud de los Estados Unidos desde un marcapasos que le pusieron equivocadamente y nadie se atrevió a apagarlo y citaba allí un testimonio que es tal vez crudo pero creo que vale la pena traer a cuento para llamarnos todos la atención como sociedad era el testimonio de un preparador de cadáveres japonés en los Estados Unidos que decía lo siguiente hace treinta años los cadáveres me llegaban como tiene que ser como ramas secas hoy en día me llegan abotagados llenos de moretones y volví a expresar la misma palabra torturados no sé las cifras de Colombia pero en Estados Unidos el ochenta o el noventa por ciento de los pacientes dicen que quieren morir en sus casas solamente el veinte por ciento lo logra muchos de ellos no pueden decir las últimas palabras porque tienen un tubo en la garganta la gran mayoría no puede meditar sobre la mortalidad porque están sedados no pueden hablar con los familiares las últimas palabras fueron por muchos años una fuente de sabiduría para la humanidad de recuerdo para todos yo creo que hoy en con la falta de limitación del esfuerzo terapéutico se está causando mucho daño innecesario mucho sufrimiento yo creo que en eso tenemos que trabajar como sociedad ayer pensaba en una frase interesante de el poeta narillense Aurelio Arturo sencilla pero profunda dice los días que uno tras otro son la vida pero todos aquí ya estamos grandes ya sabemos que no todos los días son iguales y en el fondo lo que importa en la vida son los picos los días donde estamos llenos de alegría donde sufrimos mucho pero también importan los finales cuando ustedes van de vacaciones los recuerdos que guardan son de los dos o tres momentos felices y el último día así nos pasa con muchos momentos de la vida en la vida importa el final creo yo tenemos esa convicción desde el ministerio por eso yo creo que morir dignamente hace parte de vivir dignamente muchas gracias a todos por la atención gracias